Hola y bienvenidos. En este corto video le vamos a enseñar cómo actualizar o cambiar su información personal. Por favor tenga en cuenta que solo puede actualizar su correo electrónico y su número de teléfono en el portal de padres. Para hacer un cambio de dirección, necesita hacerlo con el Departamento de Registración del Distrito Escolar. Ellos tienen la opción de completar una solicitud en línea o ir directamente al Distrito Escolar con cita. Esta siempre será su página principal en el centro de mensajes. Iremos a la parte derecha de su pantalla donde está el icono de una personita. Haremos clic donde dice Configuración y estas son las opciones que va a tener aquí. Donde dice Configuración de las notificaciones, usted puede hacer cambios en cómo recibe sus notificaciones en el portal de padres. Donde dice Configuración de la cuenta, es donde puede usted cambiar el correo electrónico que usó al principio cuando creó su cuenta de portal de padres o su contraseña. Por favor escriba esa información si necesita entrar nuevamente al portal de padres más adelante. Donde dice Preferencias de contacto, aquí puede actualizar su número de teléfono o una dirección de correo electrónico. No olvide siempre oprimir guardar cuando haga algún cambio en cualquier de estas secciones. Donde dice Dispositivos actuales, puede ver una lista de los dispositivos que están conectados con su cuenta del portal de padres. Donde dice Registro de acceso, va a poder ver quién se ha metido a su cuenta del portal de padres en la fecha y el día. Espero que esta información haya sido útil. Gracias.